Bueno, pues normalidad, un día en el que se constituyó ya todas las mesas electorales en Canarias, pequeñas incidencias, algunos retrasos en dos municipios, en Santa Brígida y en Teror, de dos mesas, estamos hablando de en torno a 15 minutos, y nos permiten afrontar unas elecciones con normalidad, en las que están convocados, como saben, más de 1.800.000 canarios a votar, son unas votaciones muy importantes, las elecciones europeas cada vez más importantes, tenemos un parlamento que decide presupuesto, que decide legislación, y que por tanto nuestra capacidad de representación allí es clave para que haya unas políticas u otras, y ahí el llamamiento a que la gente vaya a votar en estas elecciones, que participe masivamente, y bueno, entramos dentro de la normalidad, no ha habido ningún incidente, y hay que destacar que tenemos casi 3.000 representantes de la administración en los distintos colegios electorales, con lo cual vamos a dar un ejemplo también, una vez más, de tener unos resultados rapidísimos en nuestro país, con absoluta transparencia, y gracias al trabajo de la gente que está en las mesas electorales, como representantes de la administración, también como representantes de los partidos políticos, hacen un esfuerzo también por el control de nuestra democracia, y esperemos que salga todo bien en el día de hoy y podamos disfrutar, como sea, de los resultados electorales de este día.